Mi nombre es Andrés Gerser de lasultimastendencia.com y en el día de hoy tengo el agrado de entrevistar a un gran empresario argentino, Santiago Botas, un hombre visionario, un hombre que ha hecho de su vida un camino al andar, como diría alguien por ahí. Es un experimentador, Santiago, es un placer tenerte en lasultimastendencias.com Buenas tardes para ti, Santiago. ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes, un gusto y la verdad que te agradezco muchísimo esta presentación tan linda que me hiciste. Es un honor para mí tener a un empresario de tu calidad, de tu experiencia en nuestro grupo y me imagino que no te vas a guardar nada para todas las personas que nos van a ver. Cuéntanos un poco, ¿quién es Santiago Botas? Para quienes no te conocen de esta parte del mundo o de Europa. Cuéntanos, ¿quién es Santiago Botas? Muy bien, soy un empresario argentino de 45 años con un modelo de negocios bastante diferente a lo que es el modelo tradicional. Tengo algunas pequeñas empresas y las gestiono a distancia. No trabajo en mis empresas, sino que cada una se gestiona, tiene su equipo de trabajo, de gente, yo me ocupo del marketing, de la innovación y de todo lo que sea legal, digamos, y de hacer los sistemas que justamente son la base de toda empresa, ¿no? Pero no trabajo en ellas, soy un apasionado por la experimentación y por la exploración, viajo muchísimo. Para que te des una idea, mis próximos viajes de acá a 15 días me estoy yendo a Estados Unidos y a Europa. Voy a estar en Inglaterra y en Francia y en Estados Unidos voy a estar en Nueva York, en donde estuve hace dos meses. Ya este año estuve 45 días en Estados Unidos. En el verano me iré a algún lado con mis hijos y ya para marzo tengo programado un viaje a Hawái, Tailandia, Malasia, probablemente vaya a Indonesia, Vietnam, en fin, me encanta, es algo que me encanta conocer gente, conocer culturas, aprender. Soy un estudiante compulsivo de alguna manera y me gusta poner en práctica las cosas que aprendo. Como ustedes pueden ver, amigos, aparte de visionario, explorador, es un gozador de la vía, Santiago. Pero bueno, vamos a entrar en tema porque por lo que hemos escuchado, Santiago es un hombre muy ocupado, le he robado un par de minutos para que nos cuente qué nos va a contar en laultimastendencias.com. Así que, Santiago, el micrófono y la pantalla es tuya para que nos cuentes qué nos pasa a decir el día de tu exposición, que es el día 29 de junio. Espero que no te pille arriba de un avión. No, justamente Edgardo Maidana me puso en la primera fecha para que pueda hacer la conferencia desde la comodidad de mi oficina, de mi estudio y no tuviera que andar buscando un Wi-Fi en un Starbucks o en el lobby de un hotel. Entonces, realmente me siento muy cómodo de poder trabajar con este grupo de personas, con vos, con Edgardo y con tanta gente, Francis, tanta gente linda y que sabe y con una multiplicidad de experiencias y de conocimientos que me enriquece. Es más, estoy esperando al día de las conferencias porque no me quiero perder todo lo que hay que perder porque seguramente voy a aprender muchísimo y son cosas que son útiles tanto para mí como creo para cualquier empresario pyme. Y al respecto es que es el tema que voy a tocar un poco lo que yo siempre digo, que es cómo convertirse en empresario. La gente me dice, pero ¿cómo haces vos? ¿Quién se ocupa de tus empresas? Vos estás 45 días, 60 días en el exterior, viajando. ¿Qué haces? Entonces, inclusive cuando viajo, la gente en los hoteles, la gente que conozco, con la gente que me reúno me dice, ¿viniste de trabajo o de vacaciones? Y yo le digo, ninguna de las dos, esta es la vida para mí. Realmente soy el afortunado, he logrado construir o moldear una vida que consiste en hacer las cosas que me gustan. Y esto, manteniendo el secreto, Andrés, he logrado que me paguen por eso. O sea que es como el sueño del pibe, ¿no? Hacés lo que te gusta y la gente te paga. Exactamente. Así que, bueno, y para poner un poquito en tema la diferencia entre una gran empresa, cómo nace una gran empresa y cómo nace una pyme. La gran empresa nace en una mesa de reuniones. Los accionistas evalúan un negocio, un país, un territorio. El directorio de la compañía conoce profundamente el negocio porque lo ha desarrollado en otra zona. Tienen conocimiento tecnológico, legal, financiero, tributario, administrativo, de recursos humanos y de sistemas. Munidos de ese capital y conocimiento, nombran a alguien al frente de la empresa que se dedica a hacer una startup. El proceso fundamental de una empresa, o sea, la fundación de una empresa. No fundamental, fundacional. Esta persona toma empleados, arranca una compañía con todo el saber, con todo ese know-how por encima de ellos. O sea, empieza la gente, la gente entra desde abajo y lo recibe una multiplicidad de conocimientos y de sistemas, todas cosas probadas, capital. Es como cuando uno entra a esas empresas que dicen, ¿hace cuánto empezaron? No, todavía estamos poniendo las oficinas y ves que tienen todas las computadoras nuevas. Y uno dice, qué lindo poder trabajar acá. Estos tipos ya tienen cafetería, máquina de expreso, mozo, una persona que limpia los baños y todavía no empezaron ni a trabajar, ¿no? Entonces, la empresa, la gran empresa, nace de arriba para abajo. Ahora, y esta es la diferencia con la PyME. La PyME crece de abajo para arriba. Veamos cómo sería un proceso clásico. El fundador, esa única persona, el emprendedor que decide convertirse en empresario, quizá una persona que tiene una profesión, un oficio, deja de trabajar para otro y se pone a trabajar por su cuenta, entonces junta un dinero y con eso se convierte en accionista, invirtiendo el dinero que consiguió. Entonces, comienza autoempleándose y se nombra gerente general. Muy bien, este señor, gerente general, al ratito nomás contrata a su primer empleado. Él mismo, diciéndose, tengo un puesto bárbaro para vos, porque de gerente general hay muy poco trabajo en esta empresa. Esta empresa está recién arrancando y probablemente tengas trabajo de gerente general por una hora al mes, pero de acá a un año, cuando esto empiece a funcionar y empiece a facturar. Entonces, este señor, con el nuevo mandato del gerente general, se pone a trabajar en la máquina, en el vehículo, al lado de una camilla, al lado de una fotocopiadora, poniendo ladrillos o cocinando, si es que se puso un restaurante. Tareas que son las tareas sustantivas de cada empresa en particular. Como emprendedor se pregunta, ¿cómo es esto? Y él mismo se contesta, es que esto es lo único que hay para hacer en este momento. Lo único que hay para hacer es la tarea sustantiva y es lo que él mejor sabe hacer. Y además es lo que ama, es su oficio, es a lo que le dedicaría la vida. Entonces, esta empresa empieza a crecer horizontalmente, en la medida en que este señor no da abasto con los pedidos. Entonces, este señor, que encuentra que realmente es bueno haciendo lo que hace, y porque además lo hace con amor y sin medir los horarios, el esfuerzo, y realmente con un gusto especial, y que la gente lo percibe, empieza a hacerse conocido en su zona, en el barrio, en el lugar donde trabaja, en su mercado, y toma su primer empleado. Y en la medida en que toma empleados, va creciendo horizontalmente, siendo una estructura, armando una estructura de dos pisos, en que está él, en el primer nivel, haciendo de fundador, accionista, director, gerente general y encargado, y el resto de los empleados, a los que los comanda en forma directa, supervisando tanto las tareas que hacen, como los productos o servicios que le llegan al cliente. Bien, ahora, Andrés, el problema es que este señor empieza a encontrarse con que ya la empresa empieza a generarle problemas, que ya no es un gusto ir a trabajar, que empieza a tener problemas de recursos humanos, problemas económicos, le aumentan los costos, le baja la calidad, porque ya él no está haciendo lo que hacía, sino que quizás se pasa tres horas en el banco pagando impuestos, viendo al abogado, viendo al despachante de aduana, llenando planillas, pagando el alquiler, ocupándose de que hay una máquina que no funciona. Entonces, empieza ese doloroso proceso en que esta persona quiere hacer crecer a la empresa, pero hay un montón de indicadores que están frenando ese crecimiento. No sé si te parece interesante, Andrés, contame. Mira, he quedado, pero entusiasmado con lo que me estás contando, así que prácticamente he quedado sin palabras porque tu forma de relatar esta historia y del conocimiento que estamos abarcando, realmente me deja, pero sin palabras y con gusto a estar ya el día 29 de junio escuchándote. Bueno, te voy a... Ver la segunda parte de lo que sigue con esta figura de este emprendedor que sigue, como tú bien lo planteaste, puede estar en la cocina, puede estar colocando ladrillos, puede estar colocando con su delantal, puede estar trabajando como médico. es una gran historia que se relaciona mucho con el tema que vamos a ver en las últimas tendencias. Bien, te adelanto un poquito más y ya el resto... Lo dejamos para el día 29. Lo dejamos para el día del estreno, porque esto, como habíamos hablado, es como un trailer, ¿no? Exactamente. Entonces, antes se llamaba La Cola, el trailer, ahora se llama el trailer. ¿Viste cómo van cambiando acá en Argentina? Antes el dólar, primero era paralelo, después era negro, ahora es blue. Es lo mismo con otro nombre, en definitiva. Exactamente. Entonces, los problemas que enfrenta este señor que necesita armar esa estructura, ya no de dos niveles. Puede ser una estructura de dos niveles en que él esté en el medio repartiendo trabajos o que esté arriba ordenando los trabajos, pero que está siempre presente, ¿no? Y tiene que poner a una persona intermedia. Y poner a una persona intermedia no es tan fácil como decirlo, porque es muy fácil ir a comer con unos amigos y te dicen, dejáte de embrollar la vida, no te vuelvas más loco, delegar. Pero delegar, para delegar, se necesita un proceso que es, primero, un proceso mental, porque las cosas primero siempre se crean en la mente, se crean dos veces, primero en la mente, dame un minuto, por favor. Eso, lo veo ahí, lo veo ahí en directo, así que, adelante nomás. Por favor. Deba, estoy en este momento, dale. Estimamos a, amigos, esto es lo que pasa en el vivo y en directo. Esto es la, esto es lo, lo grandioso de la emisión por internet, así que, te esperamos a Santiago, yo les cuento que he quedado asombroso, asombrado, perdón, por todo lo que nos, lo que nos está contando. Perdón, perdón, que justo me llamó mi traductora, estamos... Ya el 29, ya. Perdón. Perdón, yo le estaba contando a la gente lo maravilloso que es el vivo y en directo en internet, porque esto pasa y hay que seguir nomás, hay que contactar el teléfono, hay que... Sí. ¿Qué no salga de acá? Santiago, ¿qué no salga de acá? Y, bueno, me sonó el teléfono, tengo dos líneas de teléfono, era justamente la traductora que está trabajando, ayudándonos en el lanzamiento de un nuevo producto que estamos lanzando para el mercado norteamericano, el Urban Camera Mount, que es un invento nuevo, vamos a ver si resulta en una empresa. Bueno, pero te termino este cuento y el cuento este es que este señor tiene que primero hacerse la idea mental y para eso se requiere tiempo porque es un proceso biológico de perder los miedos, de acostumbrarse a no estar y que la empresa sigue funcionando. Entonces, lo primero que hace es tomar un ayudante. ¿Qué hace? Uno quizá tiene una carpintería, toma al más piol, al más inteligente, al que tiene más ganas y le dice mira, yo voy a ir al banco, vos atendés el teléfono. Si viene algún cliente, le decís tal cosa, acá está el taronario de facturas, podés facturar, está en la lista de precios y empieza a delegar. Y de pronto vuelve del banco y se da cuenta que se encuentra con dinero. señor, le vendí, le vendí mientras usted no estaba. Empieza a descubrir que otra gente puede hacer el trabajo que él hacía, ¿no? Pero ese proceso es largo y lleva aproximadamente unos cinco años y cuando estamos llegando al final de ese proceso nos encontramos con una de las máximas trabas que hay en el proceso de crecimiento, de digamos convertirse en un empresario porque hasta tanto el emprendedor era una especie de autoempleado. Pero para convertirse en empresario ¿qué significa convertirse en empresario? El empresario es alguien que gana dinero por el solo hecho de poseer la empresa no por trabajar en la empresa. Y los tres problemas más importantes que yo he podido distinguir en todos estos años de experiencia y de trabajo de asesoría a otros empresarios son que dejemos las expectativas de esos tres problemas para el día 29 ¿te parece Santiago? Te dejo el problema planteado dejame el problema planteado. Este señor para mantener los costos los costos fijos que le suben que es uno de los problemas responde bajando los precios cuando baja los precios más los costos que le suben baja la rentabilidad y por otro lado está perdiendo competitividad por eso de que habíamos hablado antes de que como ya no es él el que opera ya no es él el que hace el mueble ya no es él el que cocina la calidad indefectiblemente baja porque esas tareas quedan en manos de gente inexperta o que quizá por el hecho de ser empleados no quieren o no le ponen todas las ganas que él le ponía entonces bueno justamente de lo que vamos a hablar el día 29 el sábado 29 es de cómo resolver estos tres problemas que son una barrera que además de la barrera mental que ya hemos nombrado y vamos a también comentar cuál es el proceso para vencer esa barrera mental estos son los tres problemas de costos y de pérdida de rentabilidad que son los que hacen que tantas empresas fracasen bien amigo mío por lo tanto esto es esta es una exposición una charla una conversación con Santiago Botas imperdible vas a escuchar y aprender de un empresario de verdad un explorador y un visionario de la vida cómo ha logrado hacer crecer cinco empresas y yo me atrevería a agregarles a nivel mundial no te pierdas este sábado 29 de junio a Santiago Botas el empresario que te dirá cómo hacer crecer tu negocio muchas gracias Santiago por tu tiempo por tu paciencia y por darme estos minutos de conocimiento no solo a mí sino que a mucha gente que le está escuchando gracias Santiago de nada André fue un gusto estar con vos y tal cual nos vemos a toda la gente lo invito las invito a participar de este evento multidisciplinario en que va a haber muchísimos expositores brillantes gente que alguna conozco físicamente o sea personalmente y a otra la conozco a través de esta maravilla que es internet y que nos permite conocer el mundo desde una computadora así es si estás viendo este video en vivo o en diferido es hora de que tomes acción debajo de este video hay un botón que dice acceso inmediato toma acción y verás cómo tu vida cambia nos vemos el día 29 de junio hasta la próxima